Un traslado de partidas por el orden de 37 millones de balboas fue aprobado a la Caja de Seguro Social por parte de los diputados que conforman la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Para reforzar el presupuesto que corresponde a los medicamentos. También estamos haciendo un traslado para poder cubrir de aquí a fin de año el consumo de oxígeno. En los pacientes con COVID el uso del oxígeno aumenta significativamente. Y también estamos contemplando traslado de recursos para hacerle frente a deudas que se tienen en proyectos que han quedado detenidos. Llámese la Policlínica de Boquete, llámese la Policlínica de Agua Dulce, el tema de Peno Nomé, el estacionamiento de la JJ Bayarino. Caja de Seguro Social ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!